El Chino Y vendía castaña pilonga por la Navidad Y viendo la situación Que nadie quería entrar Ha tenido que adaptarse como todo el mundo Para no cerrar El otro día fui yo Porque tuve que comprar para hacer un chapú Un montón de pisos Y el Chino a mi hijo de puta Estaba en la puerta partiendo liso Demográficamente Demográficamente mi Cádiz está muy cortito Demográficamente Mi Cádiz no cree se llama Demográficamente Está Cádiz para hijo Demográficamente Está Cádiz cada vez fatal Y aumenta la emigración Para poder trabajar A Cádiz la gente vuelve Tan solamente por Navidad Si sigue la cosa así Tendríamos que poner Para que regrese más gaditano Una Navidad chiquita Y después la Navidad de verano Adiós Y cuando salga una noche Cuando salga una noche cualquiera Tomarme una copa Sin querer no me bebo Cuarenta no tengo final Si me canso de darle al gistoni Y yo buscando Y termino cerrando la punta ya de madruga Y como yo soy así Que no sé decir que no Acabo siempre en la plaza Comiendo churro con Barceló La última vez que fui Mi esposa por la mañana Cuando llegué me di un ultimátum ¡Muy no te pongas sin tu guerra! Decí la reina ultimátum Mira Me está llevando 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 Ahí Formar el camino ¡Muy no te pongas!